Buenas noches muchachos Con dos gotas de petróleo Es la mierda, dos gotas de semen Ah, caray Hermano, eres tú Pero está parecido, si no que está parecido Te parece, si quien diga lo contrario tiene razón Eh, la verdad estoy en descontento contigo, Kino, la verdad Conmigo, ¿por qué? Porque eres un estúpido ¡Diábolo! ¿Y por qué? Así es, lo dije Adivina qué hizo Kino, mi chico, adivina qué hizo ¿Qué hizo Kino? Yo entré a su directo, ¿vale? Entré a su directo y estaba jugando plata de los zombies Y justo dijo No, que vi un mod de plantas de los zombies de lata, no sé qué No sé con quién lo vi, no sé qué ¡Y yo lo había jugado ayer, man! Y el Kino, no, pues no me acuerdo y lo vi hace mucho En vez de decir No, lo jugó Suarin, la verdad lo vi y me gustó No, no sabía que todavía se estalló, la verdad No, y hasta le puse No da virus por el momento ¿Me dijiste por WhatsApp? No, te lo puse en Instagram, te lo puse en Instagram Ah, no, no, pues no lo vi de ti, la verdad Ya ves, mi chico, ¿qué opinas de eso? Pero no lo vi de ti, si lo veo de ti, lo digo Me suena, me suena un poco grosero, eh Me suena un poco grosero No sé tú qué opinas, mi chico ¿Tú de quién te lo copiaste, bebé? Yo me lo copié de... No me acuerdo ¿Ya ves? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo